Buenas señores, aquí estamos bailando a la plena de Ricky Martin este fin de semana. Todo el que estuvo allí lo describe como un show apoteósico. Nosotros como Arte y Medio estuvimos dándole cobertura a este concierto sinfónico en las piedras de Chabón. Las piedras botaron así, fueguito, 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 este fin de semana con el show del Astro Boricua. Venga, Melisa Alcántara nos presenta todos los detalles en el siguiente resumen. Adelante. Hasta las piedras de este emblemático lugar se derritieron de ternura al escuchar los 21 éxitos de su discografía adaptados en arreglos que fueron interpretados majestuosamente por más de 50 músicos dominicanos bajo la dirección del maestro José Antonio Molina y junto a ellos, nueve músicos de la banda del Boricua. Ricky Martin subió al escenario alrededor de las 9.35 de la noche con el tema Pégate y siguió cautivando con otros como Disparo al Corazón, Volverás, Con Tu Nombre y Fuego de Noche al son de imágenes que iban apareciendo en la pantalla acordes con el contenido de las canciones. En el próximo bloque con cambio de vestuario, Ricky puso a todos de pie con sus temas Lola, María, La Mordidita, Por Arriba y Living la Vida Loca donde se mostró muy enérgico, carismático y demostrando que es un verdadero showman. Uno de los momentos favoritos de la noche fue cuando el artista sacó la bandera dominicana, la exhibió y reiteró su amor por el país. Además, se le escuchó agradecer en varias ocasiones a la Orquesta Nacional. El espectáculo fue producido por Gamal Achei. Bueno, María fue uno de los principales éxitos de Ricky Martin en los inicios de su carrera. Pero mientras esto pasaba en Chabón, en el pabellón de voleibol de aquí, del Estadio Olímpico, Centro Olímpico, Félix Sánchez, estuvo dándose el concierto de Danny Ocean que también sus fanaticadas sucumbieron ante su descarga eléctrica. Los detalles nos presenta Nicole Tamares en esta producción de Simon Díaz. El cantante venezolano fue recibido entre gritos, aplausos y pancartas en mano por sus fanáticos dominicanos, quienes lo esperaban ansiosamente para disfrutar de una noche inolvidable. Cargado de energía, el artista inició el espectáculo con su popular tema Dembow, estableciendo de inmediato una conexión con el público. El escenario del pabellón vibró al ritmo de canciones como Veneno, Epa Güey, Cuando me acerco a ti, Báilame, Swing y Fuera del Mercado. La diversidad de estilos y géneros musicales del artista mantuvo a la audiencia bailando y coreando cada uno de sus temas durante toda la noche. A pesar de que el pabellón no estuvo completamente lleno, la energía del espectáculo se sintió en todo momento. El artista, que estuvo acompañado de un pianista, guitarrista y baterista. Además, expresó su emoción por República Dominicana, ya que su novia es de la bella Quisqueya. La muerte de mi novia es de la bella Quisqueya. Mi novia es de la bella Quisqueya. Sin lugar a dudas, el también productor mantuvo el recinto encendido con sus letras pegajosas. Para culminar la noche, interpretó Merreuso, uno de los temas favoritos de sus seguidores, dejando en claro que fue una noche llena de diversión, ritmo y emoción. Este evento llegó a Santo Domingo después de que Danny Ocean cerrara el año 2022 con más de 90 presentaciones en su gira por Norte y Sudamérica. Ya tenemos representante del Miss República Dominicana Universo. El certamen fue celebrado anoche y hay una finalista que de verdad creo que nos representa con todas las de la ley. Ella ha sido reconocida en pasarelas internacionales y también en los pasillos faranduleros por un romance con Marc Anthony. Mariana Domney, que fue la representante de Sánchez Ramírez, se coronó. Ahí estamos viendo el momento de la coronación. Como Miss RD Universo nos representará en este certamen que este año será celebrado en el país El Salvador. Primera finalista quedó Yamilex Hernández de La Vega, mientras que la representante de Santo Domingo de Guzmán quedó de segunda, la representante del Distrito Nacional de Tercera y la de Santiago como cuarta finalista. Esta mujer hermosísima de 27 años fue reconocida o es reconocida por una relación sentimental con Marc Anthony. Nació en República Dominicana y de corta edad se mudó a Miami para iniciar su carrera como modelo. Su padre es inglés, su madre dominicana. Sin embargo, ella no domina el español. El Miss RD Universo estuvo celebrándose en las instalaciones del salón de evento de San Bill. Entiendo que como representante de la República Dominicana debe dominar el español, debe recibir cursos de español y debe comunicarse en español para hacer lo propio del orgullo dominicano. Así que una asignatura importante para prepararse en los próximos meses. Magali, por favor, que no le falle esto a nuestra candidata, para que sea auténticamente y completamente dominicana. Eso no puede faltar. En la Feria del Libro, en el día de ayer fue reconocida como marca país. Estuvo recibiendo esta certificación tan importante de manos de la Comisión Multisectorial, donde está no solamente el Ministerio de Turismo, sino que también está ProDominicana. Los embajadores o representantes de estas entidades de gobierno estuvieron encabezando el evento junto a Milagros Germán, a quien se le entrega o se le otorga este certificado como titular de la cartera cultural organizador de esta Feria del Libro. Bueno, la gesta cultural, este calendario tan importante se agota en el día de hoy, concluye en el día de hoy. Recordamos que la Feria del Libro está dedicada a Janet Miller y a pesar de la lluvia, algunos estudiantes se dieron cita o se siguen dando cita ahí en la Plaza de la Cultura. Vamos a escuchar declaraciones no solamente de la Ministra de Cultura, sino también del Ministro de Turismo, David Collado, al momento de otorgar la certificación. Me siento honrada como Ministerio de Cultura de ser la cabeza que reciba este reconocimiento, pero este reconocimiento, si pudiera dividirlo, tendría que dividirlo con el inmenso equipo y comprometido equipo de colaboradores que desde el día uno nos planteamos asumir el reto del Presidente de la República de renovar la Feria Internacional del Libro y de entregarle a los dominicanos y dominicanas una Feria del Libro moderna y contemporánea que incluyera aspectos tecnológicos, como ustedes pudieron ver en el pabellón de la imaginación, pero también una Feria inclusiva, una Feria segura, una Feria digna para todo el que ha visitado a lo largo de estos 10 días la Feria, que ha podido confirmar el gran esfuerzo que se hizo, el gran trabajo que se ha hecho para dignificar el mundo del libro y la lectura. Todas las actividades han girado en torno al libro y a la lectura y eso es lo que nosotros queríamos poner en el centro de la Plaza de la Cultura, en el centro del corazón de los dominicanos, en el ojo del Estado, también la importancia de la lectura de la literatura en la formación de los ciudadanos. Estos eventos enaltecen la República Dominicana, fortalecen nuestra marca país, pero también a la vez hace que el Ministerio de Turismo dirija una política cultural y que eventos como este sean promocionados internacionalmente seis meses antes para que muchos turistas, inclusive de Latinoamérica, vengan en esta época a la República Dominicana para el año 2024. Bueno, también ayer en la Feria del Libro, Acro Arte estuvo celebrando el coloquio para analizar la obra de Joseph Cáceres, el libro Arte Nacional, que recopila todas las columnas que hasta el día de hoy siguen publicándose en el periódico El Nacional. Ahí estuvimos encabezando este coloquio importante dentro de la Feria del Libro, que estuvo integrado el panel por los expresidentes del gremio, Máximo Jiménez, además de expresidente como editor de este libro, Carlos T. Martínez, también escritor y expresidente, y el autor de la obra que es Joseph Cáceres. Vamos a escuchar un poco las impresiones y valoraciones de ellos sobre esta actividad. Bueno, realmente es un recuento que Máximo Jiménez, ex presidente de Acro Arte, y dentro de la editorial Acro Arte, ha rescatado las primeras columnas, o sea, mi primer año de columnas en el periódico El Nacional, y resume vivencias y experiencias de una época que yo considero grandiosa, el hecho de poder uno recrear todas esas historias, todos esos relatos que hicimos en aquellos tiempos, y que en definitiva también constituyen una marca de una época. El rescatar toda esa historia resulta valiosa para ilustración de las nuevas generaciones y de toda la gente que, de alguna manera, pues, está pendiente del espectáculo. Un compendio de este gran aporte, yo diría que la columna Arte Nacional, que comenzó a escribir Joseph Cáceres en julio del 73, y que se sigue publicando de manera ininterrumpida por ya más de 50 años en el periódico El Nacional, recoge cronológicamente lo más importante que pasaba aquí, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel internacional, en las artes plásticas, en el teatro, en la música popular, la música clásica, la literatura, la televisión, la radio, la locución. Yo creo que toda persona que quisiera, de alguna manera, documentarse con relación a esto que comenzó a pasar y a recoger Joseph, en julio del 1973, en el periódico Nacional. Lo que aconteció en esos años, porque el zorro es una figura que tiene muchos años actualizados, y viene siendo la más compiscua figura, precisamente, de lo que tiene que ver en la República Dominicana con el espectáculo. La actividad en nuestro medio y contribuye a la integración de nuestros artistas.